Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la nueva edición de TVC Noticias. A continuación presentamos los titulares con las principales informaciones. Escuela Alto Cabrero ya cuenta con moderno gimnasio deportivo y cultural. Los alumnos de la Escuela El Paraíso ahora cuentan con una remodelada infraestructura en la que pasarán sus días de clase en salas acomodadas y en mejores condiciones. Atrás quedan los días de clases en una fría sala deteriorada por los años, luego que se inaugurara la remodelación de la Escuela G1114 El Paraíso en el sector Chillancito. El alcalde visualizó eso y la verdad es que impulsó este proyecto que hoy nos tiene tan contentos de inaugurar nuestra nueva escuela porque los niños del sector se lo merecen. Nosotros como docentes también nos merecemos trabajar en un lugar digno y principalmente los alumnos se merecen estudiar en un lugar digno y en buenas condiciones. Esta escuela creada en los años 60 y después de 50 años lucirá diferente. Estamos súper contentos, muy felices y muy agradecidos a la administración por haber visualizado este problema y haber gestionado los recursos para que este proyecto se lleve a cabo. Infraestructura que fue inaugurada este lunes en una ceremonia en la que se homenageó a quien donó el terreno por aquellos años, don René Ibacache. Hoy es una escuela completamente equipada y que permitirá a los alumnos de este sector tener un lugar más acogedor. Un logro más para la comuna de Cabrero, para el sector rural, para la educación de nuestra comuna. Era necesario, los años habían deteriorado significativamente no solo la estructura, también la esperanza. Y no solamente tenemos que preocuparnos por supuesto del aprendizaje que es una cosa prioritaria para nosotros, sino que también lo que es la infraestructura. Y aquí podemos ver una nueva escuela, ¿verdad? Y el día de mañana, ¿por qué no decirlo? Esto se puede replicar en otro sector pujante, en otro sector que también tenga el deseo de seguir avanzando en su propia comunidad. El proyecto fue elaborado y ejecutado por el municipio con fondos de la subdere, con una inversión de 30 millones de pesos. Esto de construir educación de calidad no solamente tiene que ver con mejorar matemática y lenguaje, sino partimos primero por los espacios. Un espacio que beneficia a nuestros niños y que por supuesto también beneficia a la comunidad de Chiancito. Así que hoy día nosotros como Dirección de Educación estamos muy contentos. Un avance más para este sector que se suma a la construcción de veredas, cancha techada, entre otros. Pero este colegio ya necesitaba su renovación, porque vienen nuevas generaciones que necesitan educarse acá en su sector y muy agradecida por todas las ayudas que nos han llegado a nuestro sector. Esta remodelación trajo alegría no solo a los alumnos. Yo igual pasé por esta escuela, estuve de primero básico hasta sexto. Así que un placer que mis hijos también tengan educación aquí. Igual los queda cerquita, no tienen que salir lejos. Así que estamos muy contentos que la escuela se haya renovado. Y por supuesto teníamos que preguntarle la opinión a ellos. Bonita. ¿Por qué la encuentran? Porque está hecha con buenas manos. Ahora los alumnos de la Escuela El Paraíso asistirán con muchas más ganas a su escuela. Los niños llegan súper contentos a la escuela. Lo único que querían ellos era tener su escuelita nueva. Están felices porque lo único que esperaban era pronto tener la escuela, estar acá. Años de historia y cientos de generaciones que pasaron por sus aulas. Lo cierto es que el deseo de salir adelante y el amor por su escuela es transversal a todas las generaciones. Es así como Justin y Francisco Javier lo transmitieron. Mi escuela, todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir a la escuela porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar, aprendo canciones y me llevo cosas más. Un paso más hacia una educación más digna y de calidad y que hoy pueden disfrutar los alumnos de esta escuela rural. Niños de la comuna de Cabrero disfrutaron su día en la gran celebración que el municipio preparó especialmente para ellos. El municipio de Cabrero celebró en grande a los reyes de la casa. Por supuesto un día que no podía pasar desapercibido y más aún con tremenda celebración que les esperaba en Monteagla y Cabrero. Agradecer la gran concurrencia de niños, de padres, al polideportivo Cabrero. En la mañana estuvimos en Monteagla, puñeno total y ahora estamos tremendamente agradecidos por este respaldo que nos han brindado una vez más en una actividad municipal en donde buscamos premiar y también reconocer la importancia que tienen todos los niños a nivel nacional, mundial y por supuesto en nuestra querida comuna de Cabrero. Juegos, show, pintacaritas y exhibición de animales del Zoológico de Los Ángeles enmarcaron la jornada. En este día que es el Día del Niño hemos querido traer unos animales de parte del Zoológico y la idea es que la gente pueda disfrutar, conocer un poco nosotros lo que hacemos acá y lo que también estamos haciendo en el Zoológico que al final es que los niños se entretengan y poder educarlos también un poco. Nosotros vivimos encantados colaborar acá con la solicitud que nos hicieron de parte del municipio, el señor alcalde para colaborar con la fiesta de los niños de Cabrero, que es una fiesta que tengo entendido que la esperan mucho. Los niños disfrutaron de todas las actividades preparadas pero como siempre tuvieron su espacio favorito. ¿Qué es lo que más te ha gustado de acá? La tortuga. La tortuga. ¿Qué es lo que más le ha gustado de acá Tomás? El hurón. ¿Y por qué te ha gustado más el hurón? Porque son lindos. Más de 2.000 asistentes participaron de esta celebración en una fiesta que se tornó para toda la familia. Muy buena iniciativa de la municipalidad, es bueno, se hace todos los años así que es muy rico para compartir con los niños en este día que es de ellos, en realidad. Así que es feliz de estar acá. Todo súper bueno para los niños, para que disfruten un día así. Bien, bien, buena. Bueno para participar todos en familia, bueno. Una fiesta que ha ido tomando más fuerza para un segmento de especial atención para el municipio. Dejando claro que nuestros niños están sobre todas las cosas. Un niño tiene un corazón especial, un corazón sincero, una energía que también nos transmite a nosotros para poder seguir trabajando día a día por todos ustedes. Así que a todos los niños de nuestra comuna, un gran abrazo. Decirles que esto lo hacemos con mucho agrado, desde el corazón, con cariño, para reconocer, por supuesto, el valor que ustedes tienen para todos nosotros. En el auditorio municipal se realizó la ceremonia de cierre de talleres y capacitación del programa Mujeres, Asociatividad y Emprendimiento, misma ocasión en la que se entregaron cheques para quienes se adjudicaron el Fondo Capital Semilla. 63 emprendedores recibieron su certificación el pasado lunes en una ceremonia organizada por el municipio en el marco del programa Mujeres, Jefas de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento. Y estamos orgullosos de contar con gente que quiera seguir avanzando y quiera seguir ganándole la vida, porque este es un curso que fue abierto a la comunidad y ellas dijeron, ok, yo quiero estar, quiero participar, porque con esto voy a poder seguir avanzando en mi emprendimiento. Los emprendedores que participaron de las capacitaciones en contabilidad básica e intermedia y alfabetización digital recibieron su certificación. Estoy muy contenta por el curso que pude realizar, esto me sirve para mi trabajo, para el desarrollo personal y doy las gracias. En esta instancia también se entregaron los cheques del Fondo Concursable Capital Semilla, que va en apoyo a los emprendedores y sus ideas más innovadoras. Me gané 250.000 pesos, que aquí está el cheque, que no pensé nunca, pero aquí está y otros títulos más que hice aquí. Esta ayuda les dará un impulso a sus sueños y sus proyectos. Mi proyecto es tener la resolución y tener como un local, como un puesto, o sea, una fábrica en el fondo, llego, o sea, sueño así. Y mantenerme aquí a lo largo de todo Chile. Son emprendedores que luchan por sus sueños. Su motor es su familia. La idea es no quedarse esperando a que las cosas sucedan. Aquí hay puro emprendimiento, aquí hay pura gente, puros vecinos, que le han ganado la vida de forma personal, con su propio esfuerzo, con su propio sacrificio, y eso es lo que nos enorgullece el día de hoy. Chile Emprende Bio Bio fue el ente capacitador, quien en conjunto con el municipio llevaron a cabo esta tarea. Felicitar a cada una de ellas, de las emprendedoras que fueron ganadoras de este gran programa, y también felicitar a todas las personas que fueron parte de este ciclo de talleres. Y gracias al municipio también, a través de Don Mario y Erque, por contactarnos para poder desarrollar estas actividades acá, en esta comuna. Más emprendimiento es ver cómo se cumplen sueños con personas mejor capacitadas y que valoran mucho más su trabajo. El CESFAM de Monteaguila celebró la Semana de la Lactancia Materna, que finalizó el pasado lunes con una ceremonia realizada en la Sala de las Artes y la Cultura de esta misma ciudad. 170 países celebran el Día de la Lactancia Materna. Chile es uno de ellos y en la comuna de Cabrero, Monteaguila encabezó esta celebración. La lactancia materna nosotros la queremos, por supuesto, fortalecer por todos los beneficios que nos trae a nuestros niños en cuanto a su desarrollo biológico, a su desarrollo físico y mental. Y además, nos aporta también el apoyo familiar. Entre las actividades se realizó un concurso en tres categorías para que las familias pudieran plasmar en un dibujo, collage o fotografía sobre la importancia de amamantar. Una semana de actividades con el objetivo de informar a la población sobre la importancia de la lactancia materna. Quedamos muy satisfechos por la participación de la comunidad y a nosotros nos interesa mucho la participación de la comunidad y que la comunidad se haga parte de esta tan bonita labor que es la lactancia materna. Recordemos que la leche materna es un alimento que no tiene sustituto y su uso es exclusivo hasta los seis meses. A partir de entonces, se recomienda continuar con la lactancia hasta los dos años. Es más económico, natural, más práctico, cómodo e higiénico. No queda más que quienes puedan hacerlo aprovechen este alimento para sus hijos sabiendo que es el mejor alimento que les pudieran dar y además es gratis. Los jardines infantiles BFT Junji de la comuna celebraron el Día del Niño. Emocionados estaban las educadoras, padres y sus hijos en esta celebración que se realizó en la Sala de las Artes y la Cultura de Cabrero. Cinco jardines BTF Junji de la comuna de Cabrero y que este año incluyó al Jardín Comunitario Nubeluz de Charrua participaron de la celebración del Día del Niño. Cada jardín, los apoderados gestaron este enorme show artístico que tú pudiste ver acá con mucho cariño, mucho talento también. Hay que reconocer el talento de la directora, de todo el personal del Jardín Infantil así que aprovecho de agradecer. Niños disfrazados acompañados de sus padres, shows artísticos y un gran trabajo de las educadoras de los jardines infantiles que el pasado lunes celebraron el Día del Niño y la Niña en la Sala de la Cultura. Se agradece el trabajo que realiza la actividad de la Junji y la Sala Cuna de nuestra comuna así que muy, muy, muy contento de verdad. Igual, harto esfuerzo por presentar algo bonito para sus alumnos. Actividad que fue organizada por el Departamento de Educación y apoyada por el municipio reunió a niños y niñas de los jardines infantiles BTF. También agradecer enormemente la colaboración del alcalde La verdad que él siempre está dispuesto a cooperarnos y siempre está atento a nuestras inquietudes. Sin duda, un día esperado por las educadoras, asistentes y también por los padres. La Escuela Alto Cabrero recibió este miércoles su anhelado gimnasio en una ceremonia de inauguración efectuada en este recinto encabezada por la primera autoridad comunal. Una nueva infraestructura fue inaugurada por el municipio el pasado miércoles esta vez en la Escuela Alto Cabrero donde se entregó el gimnasio del establecimiento completamente remodelado. Una nueva inversión que hemos realizado en la educación de nuestra comuna en esta oportunidad, por supuesto, le tocó a la Escuela Alto Cabrero una infraestructura que los apoderados deseaban hace muchos años y que con mucho esfuerzo, con compromiso, con dedicación y vocación por supuesto, logramos levantar esta remodelación que quedó muy linda. Una inversión que bordeó los 80 millones de pesos en 352 metros cuadrados de remodelación de esta infraestructura que ahora cuenta con hall de acceso, cocina, boletería, camarines y todo lo que los alumnos, comunidad estudiantil y comuna necesitarán para diversas actividades. Hoy día contamos con un espacio deportivo digno, un espacio cultural necesario para la Escuela Alto Cabrero así que muy contento hoy día de poder estar entregando esto a la comunidad. Por su parte, la primera autoridad comunal reconoció el gran trabajo realizado por todo un equipo. Y esto se debe al compromiso que tenemos todos el Departamento de Educación, su director, su arquitecto, sus ingenieros y por supuesto los maestros. Son ellos quienes, verdad, como hormiguitas trabajan para poder realizar estas obras que estamos, verdad, logrando con el apoyo, por supuesto, del gobierno regional y nacional. Así que hay que seguir avanzando. Falta mucho por hacer, pero junto a usted vamos a lograr todos los desafíos que tenemos en carpeta. A su vez, el director del establecimiento educacional agradeció el ver hoy concretado un sueño. No podemos menos que agradecer a la autoridad comunal por el despliegue que ha hecho de recursos, de funcionarios para llegar a esta gran obra que va en beneficio directo de nuestros queridos y apreciados alumnos. Una infraestructura que mejorará las condiciones para sus alumnos. Y a contar hoy día, ya las condiciones son más dignas, son mejores y eso hace enriquecer nuestra educación y apuntar a lo que esperamos, una educación de calidad. La emoción y alegría eran desbordantes en todos, en especial en Jessica Arriagada, presidenta del Centro de Padres de la Escuela Alto Cabrero. Este es un sueño que estábamos esperando hace muchos años, las directivas anteriores, de hecho, hicieron muchas gestiones, igual, gracias a la ayuda de todos, de la municipalidad, de nuestro director, colaboración también de nuestros asistentes en todo esto, en lo bonito que nos quedó con Telón y todo. Los alumnos son los beneficiarios directos de esta obra. Ellos también nos dieron su apreciación. Maravilloso, nos vamos a sentir más acogidos en nuestra escuela y vamos a poder realizar más deportes, actividades y muchas cosas más. Podemos hacer deporte ahora, que no lo podemos mojar, resfriar y además tenemos cabarines, que no podemos cambiar ropa para no resfriarnos después con la ropa de edad humedad. Un avance más de muchos que se han realizado en la comuna de Cabrero para crecer en calidad y bienestar de todos. Diego Soto, un joven deportista de la comuna, estrena en el Club Deportivo Universidad de Concepción y podría transformarse en la futura promesa del fútbol nacional. Con solo 17 años, Diego Soto comienza a incursionar en el mundo del fútbol a un muy buen nivel. Cabrerino de corazón y amante del fútbol, Diego comienza a dar sus primeros pasos en nuestra ciudad, pasión que lo llevaría más allá de los límites comunales. Se llevan cuatro o cinco veces más o menos al año, se llevan a aprobar a diferentes equipos de acá de la región. Y ahí, ¿cierto?, Academia Donal igual va como súper bien evaluado porque siempre hemos estado llevando niños y ellos se fijan bastante, los jóvenes de acá, y han ido quedando, ¿cierto?, siempre entre uno y dos. Así fue como Diego probó suerte. Se llevaron a aprobar a la Universidad de Concepción y, lógicamente, allá igual le llamó bastante la atención y lo llamaron y todo y le ofrecieron que se quedara ahí. Hace solo unos días, Diego hizo su estreno en la Universidad de Concepción enfrentándose a Deportes Temuco, partido disputado en Yumbel. Es un partido correcto, tiene 17 años, tiene mucho que aprender todavía y ojalá que pueda seguir proyectándose para lo que nosotros tenemos presupuestado de él. Ronald Fuentes se refirió también a los avances de Diego. Por marzo, más o menos, empezó a trabajar con nosotros. Dentro de eso tuvo la opción de ir a una preselección del Mundial Sub-17 que se va a efectuar ahora. Y, bueno, todas esas cosas indican que es un jugador que puede ser bastante interesante. Así que tenemos que llevarlo en la mano, no solamente lo deportivo, sino que lo personal también. Diego nos cuenta su experiencia en la Sub-17. Fue una experiencia hermosa, no porque era poder estar en la selección y, bueno, me tocó a mí a disfrutar de los partidos que estuve jugando y, nada, feliz, una emoción. Y también ve con orgullo sus raíces. Bueno, yo salí de la Academia de Donay, del profe Víctor, y ahí empecé a entrenar siempre, todos los días. Un día llegó un profe de la Umeconce y me dijo que, en caso, voy a ir a probarme la Umeconce. Y, bueno, ahí tuve la oportunidad de probarme y quedé. Me dijeron que tenía que seguir entrenando y todo. Nos comenta que el apoyo de su familia ha sido fundamental. Sabe que para lograr sus sueños deberá trabajar fuertemente. Por el momento se siente feliz en su equipo. No quiero seguir jugando, ganándome el puesto y a seguir jugando. Solamente de más adelante se verá lo que irá a pasar, pero, nada, contento jugando a la Umeconce. Esto es solo un primer paso para Diego y solo con mucha dedicación podrá abrirse paso en este camino. Que ya lograste el objetivo, ¿no? Esto es constancia, esto es perseverancia, esto es sobreponerse a situaciones adversas. Alex Sifuentes, representante de la Academia Adonai, donde Diego inició sus habilidades deportivas, nos comenta sobre este talentoso joven. Es como un referente hacia el equipo, que ya tiene la jinete capitán, por lo tanto, ¿cierto?, está muy bien evaluado dentro del staff de la selección chilena. No solo los varones de la comuna de Cabrero se han destacado en el fútbol. Catalina Larcón, también de la Academia Adonai, ha triunfado en la Sub-17 de Colo-Colo. A pesar del poco número de niñas que entrenan acá en la academia, hay una, ¿cierto?, que ya se destacó el año pasado, que ingresó a las inferiores de Colo-Colo y la verdad es que la ha ido bastante bien. Por el momento, Diego deberá ir paso a paso para lograr el sueño de ser un destacado nacional y orgullo de la comuna. Que siga destacándose por él, por su familia y por la comuna, ¿cierto?, que nos vamos a estar observando acá de lejos. Estas fueron las principales informaciones preparadas por el equipo periodístico de TBS Noticias. Continúe informándose con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!